¿Qué es la Conferencia de la Fundación Santander y la Fundación Cultural de la Nobleza? Hablaré sobre la otra independencia, el modernismo entendido como emancipación cultural de América respecto de España. El modernismo fue una compleja renovación estética y cultural que a finales del siglo XIX se dio en los países de habla hispana reuniendo y combinando de forma sincrética rasgos de escuelas y tendencias europeas como el parnasianismo y el simbolismo sobre todo. Aunque ese movimiento de renovación había comenzado años atrás, fue Rubén Darío el primero en utilizar el término modernismo en el sentido actual en un artículo titulado Fotografado y publicado en el año 1890. En ese artículo Rubén Darío comenta su encuentro en Lima dos años antes con el poeta Ricardo Palma, el poeta peruano, y se refiere al modernismo como el nuevo movimiento literario del que ambos participan y con el que se proponen independizar las letras del continente americano respecto de la tradición española. Y ese término modernismo, peyorativo en un inicio y usado con un matiz rotundamente despectivo por los contrarios a tales innovaciones, fue asumido por Rubén Darío y otros autores con un insolente orgullo. El modernismo ha sido definido y considerado desde diversas perspectivas que trataré de sintetizar brevemente. En primer lugar, para unos se trata de una corriente de renovación formal, efímera y extranjerizante, un movimiento literario bien definido, que se desarrolla aproximadamente entre 1885 y 1915 y que tiene en Rubén Darío su cima principal. Y la clave de esa concepción estetizante sería precisamente el fetichismo de la forma, sería una tendencia, por lo tanto, esteticista y escapista. Y en este sentido, el propio Manuel Machado subrayó su esencia anárquica, el modernismo entendido como una convulsión liberadora, que acabó con las viejas disciplinas y dogmatismos estéticos, ambicionando la personalidad y la independencia del artista. Otros, por ejemplo, Enrique Zureña, ven en el modernismo, sin embargo, un movimiento más amplio. Un movimiento capaz de evolucionar desde una primera etapa, una primera fase marcada precisamente por ese mero esteticismo, por ese refinamiento artificioso, por esas exquisiteces sonoras, hacia una preocupación social y existencial, dando entrada también, en ese segundo momento, y sin enriconar nunca la voluntad de estilo, dando entrada, como digo, al misterio de la vida, al eterno misterio de la muerte. Precisamente, uno de los libros principales de Rubén Darío, Cantos de vida y esperanza, publicado en 1905, se abre con un poema en el que el autor reconoce esos dos momentos. Dice, en uno de sus primeros versos, Y se cierra ese libro, Cantos de vida y esperanza, nada menos que con lo fatal, que es uno de los poemas más sobrecogedores y trascendentes de la literatura hispánica. Y la carne que entienta con sus frescos racimos, y la muerte que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Bien, una tercera vía de comprensión del modernismo, encabezada por autores como Federico de Onís, Juan Ramón Jiménez, el propio Ricardo Bullón, es aquella que considera el modernismo como un concepto de época. Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, opina que el modernismo no fue solamente una tendencia literaria, el modernismo fue una tendencia general, dice él. Alcanzó a todo, porque lo que se llama modernismo no es cosa de escuela ni de forma, dice, sino de actitud. Según Federico de Onís, el modernismo es la forma hispánica de la crisis universal de las letras y del espíritu que se dio a finales del siglo XIX. Y su influjo no se limita solamente al arte, aunque es cierto que se manifiesta sobre todo en la literatura, sino que salió del campo literario para ejercerse en todos los aspectos de la vida. Bien, pues según este tercer modo de interpretación, es decir, el modernismo no es una escuela ni un movimiento, como lo llamó Darío, el modernismo es una época, es un arte epocal, ya que en él reside la manifestación del pensamiento hispanoamericano de una etapa clave, como lo fueron las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX. Pues bien, tomando esa visión amplia del modernismo que hemos indicado en tercer lugar, esa definición omnicomprensiva de la literatura finisecular, hoy quiero considerar el modernismo desde una perspectiva distinta y algo más novedosa. Quiero entenderlo y considerarlo dentro del marco de las independencias hispanoamericanas y entenderlo como lo que también fue un movimiento de independencia y emancipación cultural, pues es menester salir de la literatura, no limitarse a enumerar sus rasgos formales, aun siendo esenciales, sino preguntar a la historia por las razones de la aparición de aquellos escritores, de aquella escritura. Los procesos políticos suelen acompañarse de procesos culturales que coadyuvan en la consecución de unos mismos fines. Así sucedió en el marco de las independencias de Hispanoamérica, las cuales no han de analizarse estrictamente desde el punto de vista político, sino como una realidad más compleja, una realidad más amplia, que tiene en el ámbito cultural una decisiva dimensión. Las realidades literarias deben verse, por tanto, en estrecha relación siempre con determinadas realidades históricas. Tras la desconexión administrativa de la metrópoli, hubo una primera fase de competencia y distanciamiento de España. La independencia política, a partir de 1811, no suprimió la dependencia cultural, sino que solo diversificó sus fuentes. Es decir, la élite criolla, que tanto contribuyó a la independencia, mucho más que el elemento indígena, envió a sus hijos a estudiar a Inglaterra, a Francia o los Estados Unidos, que eran independientes desde 1776 y que eran entonces modelo para los nuevos países americanos independientes, y las literaturas francesa e inglesa pasaron a ser guía y modelo junto con la española. A medida que fue avanzando, sin embargo, el siglo XIX, las jóvenes repúblicas americanas buscaron una especie de independencia cultural. Políticamente independientes, ahora quieren serlo también culturalmente. Y el modernismo significó algo así como un primer grito de independencia literaria. Sobre el vínculo entre arte y política, se ha puesto de relieve siempre la relación compleja que guardan las formas artísticas y las formulaciones ideológicas, y más específicamente, los diversos ideales que, sin articularse en una ideología, habían convivido en el modernismo hispanoamericano. El modernismo fue, en ese sentido, un movimiento de independencia cultural y se configuró como un documento de emancipación simbólica respecto de la tradición literaria hispánica. Conseguida, pues, la independencia política y jurídica de esas primeras repúblicas hispanoamericanas y con la de otras pocas ya en lontananza, quedaba por librar la batalla cultural para lograr la libertad completa. Según Federico de Onís, el modernismo significó no sólo la incorporación de América a la literatura europea y universal, sino el logro, por primera vez, de su plena independencia literaria. Una joven generación de escritores nacionales promovían la ruptura de todo vínculo con España y marcaba en la historia literaria la transición del españolismo hacia un europeísmo incipiente. Si reparamos en las fechas, el acoplamiento cronológico de ambos procesos, el político y el cultural, es perfecto. La revolución literaria, que se llamó después modernismo, surgió en el momento mismo en que las naciones hispanoamericanas habían llegado cada una a su modo, a su organización interna y habían entrado en un largo periodo de relativa paz, estabilidad y prosperidad. Al inicio de las independencias políticas, hubo una total solución de continuidad y se arrastraron rémoras políticas y sociales. El problema ya había sido planteado por José Martí en su célebre ensayo Nuestra América, de 1880. Allí dice, cuando la presa despierta, tiene al tigre encima. La colonia continuó viviendo en la república y Nuestra América se está salvando de sus grandes hierros por la virtud superior de la república que lucha contra la colonia. Tras el periodo histórico de una independencia todavía embrionaria e insegura, la historiografía latina señala 1880 como índice del periodo caracterizado por la definitiva consolidación de sus estados nacionales. Y esa es precisamente la de 1880, la década en la que la historia cultural y más concretamente la historia literaria data el arranque del modernismo. De hecho, se da una fecha exacta y un texto muy concreto para situar su inicio. El origen del modernismo se remonta hasta el año 1882 cuando José Martí publica en Nueva York su prólogo a el poema del Niágara de Juan Antonio Pérez Bonalde. Que harto nuevas aún, dice, y confusas las instituciones nacientes, así afirma Martí en ese prólogo, incapaces de dar de sí aún elementos poéticos propios, era preciso buscarlos con ahínco una vez dada la espalda a España. En esa unión de política y cultura que vengo exponiendo, no es casual que Martí, apóstol y mártir de la independencia cubana, aparezca a la cabeza del nuevo movimiento y varios intelectuales del nuevo mundo, nuevo ahora, no sólo en el sentido geográfico, sino también político, tienen la pretensión de lograr que a ese nuevo tiempo administrativo le acompañe también un nuevo tiempo cultural. De hecho, según dirá José Martí en 1887 en su conocido texto sobre Walt Whitman, cada estado social trae su expresión a la literatura de tal modo que por las diversas fases de ella pudiera contarse la historia de los pueblos con más verdad que por sus crónicones y sus décadas. José Martí se encuentra en el origen de este nuevo tiempo literario. Ni habrá literatura hispanoamericana, dice, hasta que no haya Hispanoamérica. Lamentémonos ahora de que la gran obra nos falte porque nos falta aún el pueblo magno de que ha de ser reflejo. No puede decirse de manera más clara que para él las letras eran expresión de una esencia, eran reflejo de un pueblo. Para Martí, la carencia de una literatura hispanoamericana fuerte y coherente era a sus ojos consecuencia de una endeblez política de la no realización de los proyectos de los libertadores de principios de su siglo. Es decir, literatura y política son interdependientes. Martí espera el surgimiento de una nueva literatura hispanoamericana y así lo expresa en su editorial el carácter de la revista venezonala, considerado también por muchos como un manifiesto del naciente modernismo, pues ansía a José Martí la genuinidad literaria de esa gran América nueva. Y es que en verdad lo que Martí inicia es la toma de conciencia de una época, una época histórica que se abre alrededor de 1880 con su correspondiente literatura. Es cierto que él tiene una idea de América distinta de la que puedan tener otros escritores, pero todos están en la consecución de ese mismo fin. Es decir, un grupo de escritores entre los que están no solo José Martí en Cuba o Rubén Darío en Nicaragua, logra importar el modernismo. El modernismo, al fin y al cabo, es un movimiento que es importado por España, se sobrepone a América a la secular dependencia cultural y crean esa nueva escritura que, como digo, es importada por España y esa importación es un hecho único hasta ese momento como veremos un poco más adelante con mayor atención y detenimiento. Pues bien, junto a los nombres de José Martí o de Rubén Darío hay que coleccionar los de Manuel González Prada, Manuel Gutiérrez Nájera, José Asunción Silva o Julián del Casal. Y estos son los hombres que aspiraban al reconocimiento de la significación cultural de unas colectividades que se habían formado al calor de la gran tradición cultural española durante los siglos XVI y XVII. Y en esa pretendida desconexión cultural de España, aquellos autores emprendieron una búsqueda de diversos referentes. Tratando de lograr una autonomía cultural para la nueva América, no buscaron lo autóctono desde planteamientos regresivos, no se quedaron en su espacio geográfico ni se fueron atrás en el tiempo como pueda suceder hoy, sino que trataron de buscar aquello que les hiciera ingresar en la modernidad occidental. Y así, el modernismo se hizo cosmopolita con sus componentes parnasianos, pre-rafalistas y simbolistas con actitudes decadentes y un léxico cultista que lo alejaba de la verdadera entraña americana. El público del modernismo era una oligarquía que viajaba con frecuencia a Europa y se movía en París mejor incluso que en su propio ambiente americano. En 1896, Darío observará los poetas nuevos americanos de idioma castellano hemos tenido que pasar rápidamente de la independencia mental de España y los antiguos españoles antes nuestros a un parnaso apenas iniciado y luego a la corriente cerebral que hoy une en todo el mundo a señalados grupos que forman el culto y la vida de un arte cosmopolita y universal. Es evidente la potencialidad política del discurso estético modernista de modo que al par de las innovaciones formales el modernismo era considerado como expresión de la identidad hispanoamericana en el horizonte de un discurso político de integración. Carlos Romagosa publicó su antología Joyas Poéticas Americanas en 1897 y en el prólogo que también tiene un carácter casi de manifiesto afirma lo siguiente La poesía lírica americana ha tomado en los últimos tiempos un giro que la independiza completamente de los moldes clásicos que estaba subyugada y con la libertad ha adquirido un vuelo tan ágil tan gallardo y tan alto que puede asegurarse que la América Latina posee hoy el cetro de la poesía lírica castellana. Es decir la idea de la independencia literaria respecto de España para ellos sólo podía llegar por vía de la superación como consecuencia de la renovación y la elevación de la calidad literaria y entendía que el origen de esa nueva situación estaba en la revolución simbolista. Está clara por tanto la implicación entre política y literatura en el modernismo. Buscaba el modernismo construir la identidad propia y en el modernismo todos los textos son en este sentido políticos inclusive los que a primera vista parecen eludir la realidad o por lo menos cuentan con una intención que va más allá del disfrute estético. El modernismo opera los cambios necesarios para la correcta incorporación de los países hispanohamericanos a la modernidad y culminaba así el proceso de independencia y de construcción de esas nuevas naciones que habían surgido del desmantelamiento del imperio español y cuya literatura se encontraba según expresión de Gonzalo Torrente Ballester en trance de autoctonía. Basta con repasar las características principales de ese modernismo que venimos caracterizando como forma de independencia cultural de América respecto de España para reparar en su desconexión con la tradición nacional para reparar en su ruptura del cordón umbilical con España en los ámbitos estético y artístico en el terreno cultural en suma. Hay en todos los autores referidos en la génesis y desarrollo del modernismo la aplicación de diversos modelos estéticos europeos como esfuerzo de adelanto cultural. Es por lo tanto el modernismo una forma específica de emergencia como modernización literaria. En cuanto a los temas el modernismo apunta en dos direcciones por un lado la que atiende a la exterioridad sensible es decir lo legendario lo pagano lo exótico lo cosmopolita y otra línea la que apunta a la intimidad del poeta con su vitalismo y su sensualidad pero también con su melancolía y su angustia. Así nos encontramos con una desazón romántica nos encontramos con el escapismo es decir la evasión en el tiempo y en el espacio nos encontramos con el cosmopolitismo nos encontramos con el amor y el erotismo los temas americanos o lo hispánico y conviene detenernos en alguno de estos temas a la luz de esa perspectiva emancipatoria desde la que hoy estamos considerando el modernismo en primer lugar el cosmopolitismo es decir entre los rasgos específicos adscritos al movimiento se señalaba siempre un cierto carácter cosmopolita así como también la apropación de todo lo moderno europeo entre lo cual destaca la influencia de la literatura francesa bien son esos mismos valores de cosmopolitismo y modernidad europea los que destaca Juan Valera en la primera de sus cartas americanas con las que había saludado la publicación de Azul de Rubén Darío en el año 1888 hasta el nombre y apellido del autor escribe Valera verdaderos o contrahechos y fingidos hacen que el cosmopolitismo resalte más Rubén es judaico y persa es Darío de suerte que por los nombres no parece sino que usted quiere ser o es de todos los países castas y tribus escribe Valera por su parte el indigenismo cuando aparece no es un rasgo político de reivindicación identitaria sino que es algo exótico tratado desde una óptica cultista y forma parte de esa iconografía escapista del modernismo y participa de la evasión al pasado de la búsqueda de lo exótico de lo sensorial de lo exquisito de lo arcaico dice Rubén Darío en sus palabras liminares a prosas profanas si hay poesía en nuestra América ella está en las cosas viejas en Palenque y Utatlán en el indio legendario y el inca sensual y fino y en el gran Moctezuma de la silla de oro es decir el indigenismo juega el mismo papel ornamental que otras culturas o ambientes como lo oriental en cuanto a las formas las claves formales de la renovación modernista pasaban por una pretensión de superación de lo previo en términos de novedad formal como elaboración experimental en el marco de un rechazo por las tradiciones hispánicas y la afirmación de nuevos valores estéticos de cuño francés el culto a la belleza suponía una rebelión contra el estilo limitado anterior fue lo que Umbral llamó el ensañamiento de lo bello de ahí la primera recuperación de Góngora antes que incluso lo hiciera el grupo del 27 y se recupera a Góngora por su verdadero culto a la palabra como vehículo de sonoridades un culto que con los años dejó de ser un desafío y se convirtió en algunos autores en un ritual anquilosado y manierista la poesía culturana de Góngora abrió el camino a una poética autosuficiente cuya única fruición era su batalla por la perfección expresiva es la senda del formalismo quizás el signo más distintivo de la contemporaneidad poética desde el parnasianismo y el simbolismo franceses no en vano Berlén y Mogueas sentían devoción por Góngora de hecho para Mogueas Góngora se había reencarnado en Rubén Darío Juan Ramón Jiménez lo definió también el modernismo sobre esta base para él el modernismo era el encuentro de nuevo con la belleza sepultada durante el siglo XIX por un tono general decía él de poesía burguesa esto es el modernismo dice Juan Ramón un gran movimiento de entusiasmo y libertad hacia la belleza el esteticismo lo invade todo al menos en la primera etapa del movimiento supone la búsqueda de valores sensoriales el modernismo es una literatura de los sentidos afirmó Pedro Salinas y tales efectos se consiguen gracias a un prodigioso manejo del idioma con el color con los efectos sonoros desde los acordes rotundos hasta la musicalidad más lánguida o simplemente juguetona la métrica es un aspecto que merece especial atención pues el enriquecimiento de ritmos fue inmenso incluso en aspectos tan inocuos aparentemente como la métrica Rubén Darío y los modernistas introdujeron grandes renovaciones formales en cuanto a la musicalidad por ejemplo es fundamental el gusto por los versos compuestos de pies acentuales con un ritmo insistente hay dáctilos hay anfíbracos o anapestos y el hexámetro latino se adopta en castellano las sílabas cuantitativas del latín encuentran de forma muy novedosa su conversión a española en sílabas tónicas y átonas esa fina oreja llamó Alfonso Reyes a Rubén Darío en el en el verso inicial de la salutación del optimista ínclitas raza subérrima sangre de hispania fecunda vemos perfectamente esa conversión entre lo que eran las sílabas largas y breves en latín con lo que son las sílabas tónicas y átonas en castellano pues bien son momentos en los que la originalidad se reviste incluso de heroísmo casi político para Gabriela Mistral la imitación cubrió el periodo anterior a José Martí cien años de calco romántico decía ella y después de él sucedieron cincuenta años de furor modernista por eso afirma Mistral que en esas condiciones la originalidad adquirió una en nuestra América un no sé qué dice ella de carácter extraordinario de dignidad un no sé qué asa de salvación de nuestro decoro cierta originalidad mantenida sostenida debajo del peso enorme de una cultura literaria que resulta admirablemente heroica pues bien gracias a esta originalidad gracias a esta buscada independencia por primera vez fue posible decir en castellano afirmaba Octavio Paz cosas que sólo antes se habían dicho en inglés francés o alemán para todas estas novedades temáticas y formales el modernismo identificó nuevos referentes ajenos a los autores españoles que ya hemos ido anticipando mínimamente se acusaba a España de no ofrecer ningún modelo atractivo la innegable indigencia mental de nuestra madre patia nos ha hecho apartar los ojos de ella no es culpa nuestra afirma Rubén Darío en una carta escrita en 1899 dicho movimiento habría una multiplicidad de experiencias ligadas a una vocación literaria y libertaria que se expresaba en la revisión de los parámetros estilísticos lingüísticos y doctrinarios precedentes Martí por ejemplo según Mistral guardó a España la verdadera lealtad que le debemos la única la de la lengua decía pero más detenido que en clásicos enteros y en semiclásicos se le ve en los escritores modernos de Francia y de Inglaterra y se siente emparentado con las almas francesas e inglesas de su año por el parentesco que es tan fuerte de la contemporaneidad incluso Martí escribía tanto en español como en francés e inglés e instó a los nuevos escritores de Hispanoamérica a nutrirse de otras literaturas así en 1882 en un trabajo sobre Oscar Wilde se pregunta ¿por qué nos han de ser fruta casi vedada las literaturas extranjeras tan sobradas hoy de ese ambiente natural fuerza sincera y espíritu actual que falta en la moderna literatura española? Conocer diversas literaturas es el mejor medio de librarse de la tiranía de una de ellas en ese sentido al inicio del modernismo hubo una exagerada extranjerización que luego se iría suavizando en esa búsqueda de referentes nuestra América según el juicio y la expresión emitidos por Martí era apenas entonces dice él una máscara con los calzones de Inglaterra el chaleco parisiense el chaquetón de Norteamérica y la montera de España cuando Martí muere en 1895 Darío escribe que no es de los que creen en las riquezas existentes de América somos muy pobres dice Darío tan pobres que nuestros espíritus si no viniese el alimento extranjero se morirían de hambre es lo que la INE en Tragó llamó la alienización del hispanoamericano oculto bien pues el primero de esos alimentos extranjeros que invocaba a Rubén Darío fue Francia parte de unas élites ya versadas desde el principio del siglo XIX en el intento de marcar distancias con España y acostumbradas a mirar a Francia como modelo cultural marcharon a ese país en búsqueda de referentes Francia fue el impulso y el vehículo que produjo en el mundo hispánico el descubrimiento de la propia identidad y la propia originalidad recordemos las palabras liminares de Rubén Darío en prosas profanas dice el abuelo español de barba blanca me señala una serie de retratos ilustres Cervantes López etc dice yo le pregunto por el noble Gracián por Teresa la Santa por el bravo Góngora y el más fuerte de todos Don Francisco de Quevedo y Villegas y después exclamo Shakespeare Dante Hugo y en mi interior Berlín luego al despedirme le digo abuelo preciso es deciroslo mi esposa es de mi tierra mi querida de París no se puede ser más claro y el mismo año de prosas profanas Rubén Darío publicó también otro libro clave para el modernismo que es Los raros publicado en el año 1896 en ese libro recopila Rubén Darío una serie de semblanzas de sus autores preferidos la mayoría de ellos poetas simbolistas franceses pero también incluye autores de otras nacionalidades como Henry Gibson o Edgar Allan Poe y sólo dos autores hispanoamericanos aparecen ahí los cubanos Augusto de Armas que escribió sin embargo su obra en francés y José Martí efectivamente por aquellos años la seducción ejercida por París era mucho más fuerte que la ejercida por Madrid y los escritores modernistas buscan ansiosos otras literaturas otros aires y vuelven los ojos a París a esa capital del siglo XIX como la definió Walter Benjamin bien se advierte la huella de los grandes románticos franceses Víctor Hugo es uno de los ídolos de Rubén Darío pero los modelos fundamentales proceden de dos corrientes de la segunda mitad del siglo XIX que son el parnasianismo y el simbolismo el modernismo hispánico es por tanto en buena medida una síntesis del parnasianismo y del simbolismo de los parnasianos se tomará el anhelo de la perfección formal los temas exóticos los valores sensoriales el arte por y para el arte y de los simbolistas por su parte se tomará el arte de sugerir y la búsqueda de efectos rítmicos dentro de una variada musicalidad es una literatura por lo tanto principalmente formal aún dentro de su elogio en las cartas americanas Valera califica azul de Rubén Darío como un libro de pasatiempo y sin propósito de enseñar nada debido precisamente a su excesivo formalismo en la primera de esas cartas americanas ya Valera destacaba a Francia como principal influjo de Rubén Darío y le parecía increíble que sin haber estado Rubén Darío en el país en Francia hubiera asimilado así su literatura no hay un autor castellano más francés que usted le dice Valera y disculpa ese galicismo de la mente como lo llama por entender que las jóvenes repúblicas han de desgajarse culturalmente de España yo no puedo dice Valera exigir de usted que sea nicaragüense porque no hay ni puede haber aún historia literaria escuela y tradiciones literarias en Nicaragua ni puedo exigir que sea usted literariamente español pues ya no lo es políticamente en efecto Valera reconoce que Darío está saturado de toda la más flamante literatura francesa todos los demás poetas y novelistas han sido por usted dice bien estudiados y mejor comprendidos usted lo ha revuelto todo lo ha puesto todo a cocer en el alambique de su cerebro y ha sacado de ello una rara quinta esencia bien en la segunda de esas cartas americanas dedicadas al libro de Darío azul por parte de Valera Valera sin embargo no puede dejar de lamentar que el espíritu español esté apenas presente en la forma de algunos versos y hubiera deseado un menor desentendimiento de nuestra tradición por parte de Rubén Darío dice Valera con el galicismo mental de usted no he sido solo indulgente sino que hasta le he aplaudido por lo perfecto con todo yo aplaudiría muchísimo más si con esa ilustración francesa que en usted hay se combinase la inglesa la alemana la italiana y por qué no la española también al cabo dice Valera el árbol de nuestra ciencia no ha envejecido tanto aún que no pueda prestar jugo ni sus ramas son tan cortas ni están tan secas que no puedan retoñar al otro lado del Atlántico a pesar de lo dicho por Valera sí hay como ahora veremos otras influencias en Darío y en el modernismo en general parnasianismo y simbolismo fueron sin embargo los dos fundamentos más perceptibles e importantes del modernismo hispanamericano pero su cosmopolitismo les llevó también a mirar a otros autores a norteamericanos como Edgar Allan Poe o Walt Whitman o a europeos como Ibsen o Esra de Queiroz España solo ofrecía para ellos literatura realista y la excepción de Becker de Norteamérica por ejemplo se admira a Edgar Allan Poe como modelo de perfección y de misterio y al potente Walt Whitman como cantor de ritmo solemne según Juan Ramón Jiménez a Martí España y a América le deben dice en gran parte la entrada poética de los Estados Unidos ya se ha dicho que parnasianismo y simbolismo se encuentran en el origen del modernismo pero antes de ellos o incluso en su propia raíz está Edgar Allan Poe que es el kilómetro cero de la contemporaneidad poética Poe estaba en la génesis de toda la poesía contemporánea europea y es el principio de la genealogía de la poesía moderna de hecho en una especie de remedo de la genealogía de Jesucristo en el Evangelio de San Mateo Borges escribió que Poe fue el padre de Baudelaire que engendró a Mayarmé que engendró a Valéry etcétera etcétera de manera que lo que interesó de Poe a los poetas franceses fue sobre todo la magia musical del verso ciertamente Edgar Allan Poe recuperó la música para la poesía y por su parte Walt Whitman fue dado a conocer en Hispanoamérica por los modernistas en 1887 José Martí publicó su célebre ensayo sobre la obra de Walt Whitman con ocasión de la visita que hiciera Whitman a Nueva York cuando muere Lincoln en la segunda edición de Azul Darío incluye un soneto dedicado a Whitman y el ensayo de Martí y este poema de Rubén Darío tienen entre otros puntos cuatro palabras comunes patriarca infinito profeta y robusto es una coincidencia y prueba clara de su lectura a medias sin embargo como se ha opinado por parte de varios críticos los modernistas probaron de nuevo su superficialidad cuando hablaban sobre Whitman con infantil entusiasmo porque limitaban su apariencia y repetían sus palabras sin conseguir jamás entenderle es la voz de Whitman dicen lo que está presente a través de todo el movimiento modernista no su espíritu pues bien aparte de Poe o Whitman de Inglaterra les llega el arte refinadísimo de Oscar Wilde y los perrafalistas y de Italia les llega la influencia de Gabriele Danuncio ejemplo de elegancia decadentista la suma de todo esto configuró un nuevo tiempo literario y cultural que por primera vez cruzaba el Atlántico partiendo de la costa americana hacia España en este sentido es indudable la primacía de América por vez primera en la constitución de un movimiento literario como tal en aquellos países es capital como hemos visto la voluntad de alejarse de la tradición española un rechazo a la poesía vigente en la antigua metrópoli con la única excepción de Becker en esta oportunidad Hispanoamérica no va a necesitar desde luego a España como cauce de estas convulsiones renovadoras de la creatividad artística como escribió José Emilio Pacheco esta empresa tuvo su origen en la periferia no en el centro empezó por un afán de independencia cultural que siguiera a la autonomía política y terminó en un movimiento que se vio como hispanoamericano primero y enseguida dentro de la perspectiva general del idioma es decir el modernismo tuvo dos tiempos uno de definición y consolidación en Hispanoamérica y un segundo momento de expansión o irradiación internacional especialmente hacia España dicho de otro modo los intelectuales modernistas una vez definida su independencia cultural dieron un paso más y alcanzaron una cota adicional ser ellos los colonizadores culturales de la antigua metrópoli y la emancipación devino en conciencia de superioridad y en voluntad de conquista conquista cultural en este caso hubo así por parte del modernismo un descubrimiento de nuevos referentes y conquista de otros espacios culturales como si el logro de la emancipación cultural no bastara se aplicaron a la exportación de tal renovación estética para influir en su anterior centro político que hasta ese momento les había marcado siempre la pauta en pensamiento y cultura de todo este movimiento Rubén Darío no es el iniciador pero sí es indiscutiblemente su máximo difusor y representante Darío es más bien un embajador un embajador que constituye un puente entre España y América y esa imagen del embajador se ajusta bastante bien al papel de Darío en la península porque en cierto modo simboliza la apertura de nuevas relaciones entre España y la América española al menos desde el punto de vista cultural a través de una serie de textos Rubén Darío difundió una representación del modernismo un movimiento estrictamente literario que guiado por la nueva poesía francesa e inglesa trataba de independizar la literatura del continente respecto de la española en América dice Rubén Darío hemos tenido este movimiento antes que en la España castellana nuestro modernismo continúa Darío si es que así puede llamarse nos va dando un puesto aparte e independiente de la literatura castellana como hemos anticipado antes es la primera vez que un movimiento literario nacido en América repercute en Europa por vez primera una corriente literaria de América influye en escritores de España de tal suerte que el modernismo de Rubén Darío era aclamado en toda Hispanoamérica y también en España en esas mismas fechas como muestra y ejemplo cumplido de libertad y la autonomía literaria hispanoamericana que se buscaba desde la famosa alocución de la poesía de Andrés Bello en 1823 bien en esta ocasión por lo tanto Hispanoamérica no necesitaba España que fue entonces el escenario de las influencias y no el centro generador de los influjos y el nuevo mundo conquistó culturalmente a la madre patria siendo España ahora la deudora la receptora la influenciada la colonizada literariamente en su papel difusor del modernismo Rubén Darío hizo dos viajes a España en 1892 y en 1899 en el primer viaje de Darío a España lo hizo como secretario oficial de la delegación que Nico Aragua envió con motivo de la celebración del cuarto centenario del descubrimiento de América en 1892 si las jóvenes generaciones no abrigaban ni odio ni amor por la vieja metrópoli aquí vienen unos cuantos jóvenes a los que España les resultaba indiferente puesto que su nutrición intelectual era en ese momento ya más francesa inglesa o alemana que española a pesar de todo Ricardo Palma y Rubén Darío y otros notables políticos intelectuales hispanoamericanos estuvieron presentes en España con motivo de ese cuarto centenario del descubrimiento de América Rubén Darío cuenta en ese momento en 1892 con 25 años un prestigio internacional certificado tras la publicación de Azul en 1888 por las dos cartas americanas con que Juan Valera había saludado esa publicación y que habían sellado la entrada del modernismo literario en España y esa primera estancia de Rubén Darío en España no duró mucho poco más de cuatro meses salió de La Habana el 30 de junio y el 4 de diciembre de 1892 ya estaba de regreso entre otros actos programados en ese cuarto centenario la Asociación de Escritores y Artistas Españoles presidida en ese momento por Gaspar Núñez de Arce organizó en Madrid un congreso literario hispanoamericano en octubre de 1892 bien en ese congreso literario hispanoamericano se quería reivindicar abiertamente la obra de España reafirmar el lazo familiar y cultural histórico entre España y América defender la unidad de la lengua y también a la vez un espíritu y una cultura pues bien junto a la mesa de honor que estaba integrada por Cánovas del Castillo como presidente del Consejo de Ministros y la Junta del Centenario que estaba integrada por los presidentes de las 17 repúblicas hispanoamericanas el joven Darío que como digo cuenta con 25 años fue uno de los secretarios de la mesa efectiva presidida por Núñez de Arce y el resto de ministros respectivos de las nuevas repúblicas además de alguna otra autoridad militar o religiosa bien pues Rubén Darío durante esa primera estancia en Madrid se instaló en el hotel de las cuatro naciones que estaba en la calle Arenal cuyo huésped más ilustre era Menéndez Pelayo donde vivía a juicio de Clarín dice Clarín años y años como un viajante antes de mudarse a la Real Academia de la Historia tras su elección como bibliotecario primero y director después bien el joven Rubén Darío tiene en esos momentos una visión de la historia moldeada por fuertes ingredientes líricos y estéticos y prueba de ello es la publicación en la prensa española del poema titulado A Colón en ese mismo año de 1892 allí habla de América como una India virgen y hermosa de sangre cálida que se había convertido a finales del siglo XIX en una histérica dice de convulsivos nervios y frente pálida un continente deshecho por los duelos los espantos y las guerras y llega a escribir versos como estos pluguera a Dios las aguas antes intactas no reflejara nunca las blancas velas ni vieran las estrellas estupefactas arribar a la orilla tus carabelas pero lo más importante es que a partir de ahí aún con esa idea inicial que queda reflejada en estos versos a partir de ahí Rubén Darío inicia en 1892 un verdadero encuentro familiar con España de la mano de intelectuales como Emilio Castelar Juan Valera Campoamor Núñez de Arce o Emilia Pardo Bazán alguno de los cuales parecen suscitar en el joven una verdadera y sincera admiración ese sentimiento con el paso del tiempo fue completado por una conciencia del debilitamiento de España tras la emancipación de Cuba y también por los temores de Rubén Darío y otros modernistas ante la situación de América Latina frente a Estados Unidos y eso acabará por configurar definitivamente el hispanoamericanismo de Rubén Darío que se empieza a definir como hijo de América y nieto de España y a partir de 1892 por tanto en efecto Rubén Darío abogará constantemente a través de su obra y sus actos en favor de una unión política y cultural que permita salvaguardar la identidad hispánica por lo tanto ese centenario español despierta el primer entusiasmo hispanoamericano de un joven poeta modernista Rubén Darío no deslumbró a la generación de sus mayores los hombres de letras de la restauración en su primer viaje tan solo Juan Valera abrió los brazos a la renovación y Menéndez Pelayo lo saludó como un buen poeta pero sin capitalizar en él la renovación modernista y lo incluyó en su antología de poetas hispanoamericanos de hecho con Menéndez Pelayo Rubén Darío inició en 1892 lo que siempre en sus memorias va a recordar como una larga y cordial amistad bien pues parece que Rubén Darío descubre España en ese viaje y ante el temor de ser colonizados por Estados Unidos va a defender su hispanoamericanismo a partir de este momento y es posiblemente aquí donde el pensamiento político de Darío comience a también a teñirse de un sentido de identidad panhispánica esta estancia de 1892 la primera estancia de Darío en nuestro país es el primer contacto con España y el preludio de ese hispanismo que más tarde desarrollará a partir de 1900 a partir de entonces se iniciaría esa toma de conciencia de Rubén Darío de no ser sino español de América y americano de España y muchos críticos de Darío consideran ese primer viaje de España como el inicio de la españolización progresiva de Darío bien un segundo viaje de Darío a España tendría lugar siete años más tarde Darío regresa a España como corresponsal del diario La Nación para escribir cuatro crónicas al mes sobre la situación del país después del desastre colonial de 1892 el 22 de diciembre de 1898 Rubén Darío pisa nuevamente suelo español en Barcelona con el objetivo de trazar un dibujo real de la España actual a través de sus corresponsalías va a buscar entonces a los prominentes hombres de letra y políticos que había conocido en su primer viaje y va a descubrir aterrado el paso del tiempo Cánovas ha muerto Ruiz Zorrilla ha muerto Castelar está enfermo Valera ciego Campoamor mudo es decir Rubén descubre la profunda postración en la que se había asumido la España de fin de siglo y le interesa tomar contacto con los nuevos valores literarios y como se ha dicho en ese sentido Rubén Darío abrió una sucursal del modernismo en Madrid fue en ese segundo viaje como digo cuando contactó y atrajo a la generación más joven que fue la que acogió el modernismo aunque nacionalizando lo podríamos decir Darío despertó la admiración de un grupo de jóvenes poetas defensores del modernismo un movimiento que no era aceptado en absoluto por los autores consagrados especialmente los pertenecientes a la Real Academia Española y a Rubén Darío van a secundarlo autores como un joven Juan Ramón Jiménez Vallín Clán Benavente Villa Espesa Emilio Carrere etcétera por ejemplo Juan Ramón acudió a Madrid en 1900 concretamente el 4 de abril a la estación de Atocha en el Expreso de Sevilla a luchar por el modernismo tras recibir en su casa de Moguer una tarjeta postal firmada por Villa Espesa y por Rubén Darío movilizándole para la gran causa modernista Juan Ramón lo recuerda así Rubén Darío mi casa moguereña blanca y verde se llenó toda tan grande de extraños espejismos y ecos mágicos el patio de mármol el de las flores los corrales las escaleras la azotea el mirador el largo balcón de 15 metros todo vibraba con el nombre de Rubén Darío qué locura qué frenesí qué paraíso por entonces y especialmente tras conocer a Juan Ramón y a Antonio Machado la opinión de Darío sobre la poesía española estaba cambiando su concepción del modernismo estaba pasando de ser hispanoamericana a ser hispánica y se trata sin duda de la etapa más española del nicaragüense la batalla por el modernismo se da en Madrid y se da en las calles en los cafés y en los teatros y va a durar unos 10 años y acabará con la clamorosa derrota por abandono de la propia embarcación modernista de los mismos que habían iniciado este combate para esa misma generación joven el modernismo no fue más que una etapa de la que muchos con los años renegarían incluso el propio Juan Ramón lo hizo así respecto de sus dos primeros libros Almas de Violeta y Ninfias en aquellos años la vinculación de Juan Ramón con Rubén Darío fue tal que la edición de Cantos de Vida y Esperanza en el año 1905 va a correr a cargo de un jovencísimo Juan Ramón que entonces cuenta con 24 años en sus más de 50 crónicas enviadas a lo largo de los 16 meses Rubén Darío manifiesta su profunda simpatía por España y su confianza en la recuperación de la nación a pesar del estado de avertimiento en que la encontraba si en los orígenes del modernismo se produjo por tanto un desvío de lo español más tarde tras el 98 hay un nuevo acercamiento un sentimiento de solidaridad de los pueblos hispánicos o panhispanismo frente a la pujanza de los Estados Unidos la idea de renovar el lenguaje y de renovar el sistema cultural que lo sustenta corre pareja a la oposición manifestada hacia Estados Unidos garra bajo la que se ve peligrar la reciente libertad por la amenaza de otro tipo de sistema colonial concretamente en ese caso económico el centro de este giro es una vez más Rubén Darío que en muchos poemas de cantos de vida y esperanza exalta lo español como un acervo de valores humanos morales y culturales frente a la civilización anglosajona es decir ese modernismo que se fragua durante la década de 1880 como emancipación cultural se atempera tras el primer viaje de Rubén Darío a España en 1892 iba decayendo tras la muerte de Martí en 1895 y la publicación de prosas profanas en 1896 se trataba de una lengua vitalizada por influencias ajenas a la tradición hispánica y adoptadas por Darío para declarar una independencia cultural hispanoamericana sin embargo como resultado del conflicto armado entre Estados Unidos y España surge un movimiento cultural inverso de revisión reversión y retorno a lo español en el apoyo incondicional de Hispanoamérica a España es decir las circunstancias históricas y políticas del momento vinieron a reforzar los nexos culturales y la comunidad lingüística al mismo tiempo que promovían una demonización del otro de los Estados Unidos que antes fuera considerado parte del emergente y prometedor continente americano a finales de siglo España empieza a ser vista por los americanos independientes desde hacía 80 años a la luz distinta de la mirada dominante a lo largo del siglo XIX si antes había sido mirada como la antigua metrópoli con la que había que romper no sólo políticamente sino en todos los aspectos de la cultura hasta lograr la completa independencia cultural ahora esa tradición imborrable y los lazos de lengua sangre y cultura comunes aparecen a los ojos de los modernistas como la base indestructible del carácter y originalidad de la américa española y la fuerza y razón de ser de su unidad hay que tener en cuenta sin embargo un elemento que ha distorsionado la percepción del modernismo en nuestro país el modernismo español asumió desde el inicio un carácter marginal y de resistencia que lo asimila a la bohemia cuando en hispanoamérica ese modernismo sin embargo es obra de una élite intelectual y política del momento de próceres de prohombres de estado de constructores de patrias patricios y diplomáticos que después concibieron la necesidad de una conquista cultural y esa revolución literaria que se llamó después modernismo surgió en América como obra de individualidades aisladas y de pequeños grupos selectos por eso no son extrañas las fotografías de Rubén Darío con uniforme diplomático en sus varias legaciones primero como cónsul de Colombia en Buenos Aires después cónsul de Nicaragua en París ministro residente de Nicaragua ante el gobierno de España en una trayectoria diplomática que terminó en 1913 en París siendo cónsul general del Paraguay en origen no fue algo el modernismo de baja estofa marginal o bohemio sino que el ambiente modernista en Hispanoamérica era muy distinto durante su estancia en Chile que es cuando por ejemplo Rubén Darío publica Azul él confiesa vivir dice de arenques y cerveza para poder vestirme elegantemente como correspondía a mis amistades aristocráticas escribe es decir el modernismo se percibe desenfocado en su realidad española pues aquí suele vincularse con la bohemia desarrapada heredera de los flaners franceses o de los dandis ingleses en América sin embargo el modernismo fue desde sus inicios un producto sofisticado de una sociedad pujante joven ambiciosa rica y acostumbrada al sincretismo cultural fue por lo tanto el modernismo en sus inicios un movimiento de las élites rectoras de Hispanoamérica que no se percibió así en su exportación a España donde sin embargo lo representaron intelectuales de clase media baja medio bohemios medio anarquistas un lenguaje de periodistas radicales de buscavidas de funcionarios de medio pelo o cesantes y personajes adinerados como Juan Ramón que era un señorito andaluz o aristócratas como el duque de Malfi son excepciones son anomalías dentro de la nómina modernista bien a diferencia de lo que ocurre en América en España el modernismo es por lo tanto un movimiento marginal en España desde 1900 a la bohemia desarrapada se la conocerá como golfemia en un feliz mestizaje de golfo y de bohemio que es acuñación de Salvador Granés un comediógrafo y virtuoso de la parodia autor de una divertidísima zarzuela titulada precisamente así La golfemia que es una parodia de la ópera La bohemia La bohème de Puccini estrenada precisamente ese mismo año de 1900 en España según el libreto de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica precisamente en la obra de Puccini La bohemia queda muy bien definida cuando le dice Mimí Rodolfo le dice a Mimí a final del primer acto ¿Qui sono? dice sono un poeta ¿e qué cosa faccio? escribo ¿e come vivo? vivo ¿no? per soñi per quimere e per castellinaria la anima o millonaria es decir solamente soy rico por estos sueños por estas quimeras por estos castillos en el aire de ahí de los modelos originales se pasó a cosas repetitivas a malas imitaciones que resultaron cansinas y Miguel de Unamuno escribió en 1908 un artículo que es muy significativo en el rechazo que estos perfiles generan en algunos intelectuales dice Unamuno es muy cómodo declararse candidato a genio para dedicarse a canalla así como suena a canalla odio con toda mi alma la bohemia literaria dice Unamuno que entre otros menores vicios tiene el de la hipocresía el del fingimiento conozco literatos que sin gustarles el vino se dieron a beberlo hasta emborracharse con él nada más que para mantener su fama de literatos el poeta dice Unamuno debe tener el pelo corto y el alma larga a pesar de rechazos como estos sin embargo el modernismo fue acogido por la gran generación vigente en esos años los hombres del 98 que salvo excepciones se dejan arrebatar por el poeta de Rubén Darío y por su poética sin ser conscientes de ello los escritores españoles saludaron el movimiento alineado con la independencia americana es decir algunos miembros del 98 al tiempo que lamentaban la pérdida de las posesiones de ultramar acogieron este movimiento sin ser conscientes de que era la afirmación cultural de tal emancipación desde el diario ABC Azorín publica una serie de cuatro artículos titulados La generación de 1898 y ahí en esa serie de cuatro artículos afirmó las bases teóricas de esa generación pues bien como evidencia de la aceptación que el 98 hace de este movimiento extranjerizante Rubén Darío aparece en la nómina de la generación establecida por Azorín en el cuarto de estos artículos allí se cita a Rubén Darío y se citan sus referentes y modelos Berlén Boville Víctor Hugo en el 98 por tanto no supo ver que ese movimiento modernista era la cara cultural de ese desastre político que tanto denunciaban e incluyó a Darío entre sus nombres por el contrario en el 98 y eso desatendió en su valoración de tales renovaciones poéticas a otros españoles que habían sido precursores como Salvador Rueda Manuel Reina y sobre todo Ricardo Gil es decir Rubén Darío realiza la primera influencia de América sobre España la primera influencia directa y su naturaleza aunque específicamente cultural no deja de tener matices políticos o por lo menos consecuencias políticas pues bien para cerrar y como conclusión como escribió Laín Entralgo bajo ese indumento parnasiano parisiense y clásico el modernismo llevaría en su seno como impulso animador una vena del recién nacido aliento en el ámbito político y su consideración desde esta perspectiva como hemos hecho nos permite extraer una serie de conclusiones en primer lugar que el modernismo culminó el proceso de independencia y de construcción de esas nuevas naciones que habían surgido del desmantelamiento del imperio español por parte de unas élites ya versadas desde primeros del siglo XIX en el intento de marcar distancias con España y para lograr esa autonomía desde el punto de vista artístico literario para lograr su nueva identidad cultural los miembros de aquellas jóvenes repúblicas independientes no invocaron su pasado precolombino sino que buscaron la vanguardia del momento no se quedaron en su tierra andina indiana sino que marcharon en pos de literaturas extranjeras no trataron de recuperar antiguas culturas autóctonas sino de conectar con formas foráneas de la contemporaneidad no buscaron renovar su expresión en lenguas amerindias sino en idiomas europeos como el francés o el inglés por lo tanto los modernistas no apelaron al indigenismo es más Darío luchó contra lo que él mismo denominó la mediocridad la mulatez intelectual y la achatura estética no se puede ser más despreciativo mulatez intelectual más despreciativo con el indigenismo me refiero ¿hay en mi sangre alguna gota de sangre africana o de indio chorotega o nagrandano? se pregunta Rubén Darío en sus prosas profanas pudiera ser dice él a despecho de mis manos de marqués mas he aquí que veréis en mis versos princesas reyes cosas imperiales visiones de países lejanos e imposibles ¿qué creéis? yo detesto la vida y el tiempo en que me tocó nacer por lo tanto la escritura de Rubén Darío se basa en esa modernidad que identifica con lo francés en una carta remitida a un amuno precisamente Darío escribe en 1899 le confesaré desde luego dice que no me creo escritor americano mucho menos soy castellano más bien pienso en francés de ahí que mi obra no sea castiza por lo tanto el modernismo para concluir lo consideraríamos el primer periodo literario de esa época histórica denominada de la liberación porque para Hispanoamérica fue la madurez literaria por primera vez alcanzada los modernistas cumplieron la función de iniciar el gran despegue del pensamiento y la lengua de su continente propiciando su disponibilidad para su instalación no en el pasado sino en lo contemporáneo en segundo lugar o como segunda gran conclusión podemos sacar que cuando se conoce realmente aquello contra lo que se ejerce un movimiento de independencia suelen corregirse los excesos así sucedió con Rubén Darío cuando vino a España y trabó relación con sus intelectuales y escritores de una y otra generación y como se ha visto se operó en él un cambio que le hizo avanzar hacia un mayor hispanismo y en tercer lugar tercera gran conclusión la importancia de las batallas culturales junto a las acciones políticas el modernismo marcó la independencia cultural de la América Hispana y la cultura en general aparece como un elemento no menor al lado de la política y no estamos hablando solamente de hechos del pasado lo prueban hechos del presente el 15 de junio del año 2010 la asamblea nacional de Nicaragua declara Rubén Darío prócer de la independencia cultural de la nación exactamente así con esa literalidad independencia cultural de la nación y de hecho existe en Nicaragua la orden de la independencia cultural Rubén Darío que es una distinción que entrega el presidente de la república de Nicaragua a personajes o instituciones que se han destacado en diversos campos de la cultura nicaragüense bien por lo tanto no podemos confiarlo todo al juicio de la historia como ha resaltado Joan Wallach en un reciente libro no podemos confiarlo todo a ese juicio de la historia como consuelo de una fuerza moral autónoma que pretende ajustar cuentas en el libro de los hechos y afrentas de la humanidad no debemos dar por sentado que la verdad saldrá finalmente a la luz en una versión secular del día del juicio final no hemos de dar la batalla cultural en nuestro tiempo histórico en vez de esperar la acción de una fuerza externa y autónoma en una especie de tribunal del mundo como diría Schiller es evidente que los estados sociales que más se consolidan son aquellos en que la acción política va acompañada de una acción cultural y ha de darse la batalla en ambos frentes ahora estamos en un movimiento y en un momento que responde a lo que se ha denominado inculturación es decir la búsqueda de la propia identidad cultural que se encuadra dentro de las dos políticas perniciosas que Timothy Snyder denuncia sobre la tiranía por un lado la política de la inevitabilidad es decir el futuro conocido el futuro inevitable y la política de la eternidad es decir el pasado imaginado no hace falta una profunda reflexión para descubrir que ambas opciones pivotan sobre dos contradicciones perversas sobre el futuro no puede haber certezas sino esperanzas imaginación ilusiones por su parte sobre el pasado no puede haber imaginación sino certezas basadas en el conocimiento histórico en los hechos cualquiera de esas dos opciones es en conclusión anti histórica pues la seducción de un pasado mitificado nos impide pensar en posibles futuros la única solución viene por la historia que aunque nunca se repita sí elecciona y permite observar pautas y sacar conclusiones tanto una política como la otra están originando una generación sin historia confiamos en que los jóvenes sean capaces de despertar y convertirse en una generación histórica que rechace las trampas de la inevitabilidad y de la eternidad que les han tendido las generaciones anteriores pero para ello tendrán que saber algo de historia lo cual revela la indispensable necesidad de esta disciplina hija de la memoria muchísimas gracias